Buenos días mis amores, bendecido día para todos, que la gracia de Dios se entra a cada uno de sus hogares, mis amores, su rubia. Pues les cuento que vine en mi carro a trabajar, ustedes lo saben porque yo se los dije anoche, ay que emoción, que emoción, les dije cuando yo venía para acá. Ahora, fue una emoción cuando llegué aquí que encontré parqueo, pero cuando yo salí de mi casa, no, porque estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Porque, con el temor de no encontrar parqueo y esas cosas, yo dije, ay Dios mío, pero nada, gracias al señor encontré un parqueíto y pude dejar el carro ahí. Pero ya ustedes saben, con todo el miedo del mundo. Ay Dios mío, nada, ahora me voy para la casa, me hice como una vueltica en el pelo, ay se me sudaron, miren. Ay Dios, ustedes dirán, Griselda, pero el frío, tú sudaste, sí, o no suda también, o por lo menos nosotras las que tenemos, ustedes están. Ay Dios, señor Jesús, gracias por un nuevo despertar, Dios mío. Mis amores, ¿cómo ustedes? ¿Qué comieron? No, porque, ay, 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 yo no voy a comer esos dos pasteles, se enoja. Bueno, allí hay que venga pronto, porque si no viene pronto, no va a encontrar nada. Ay Dios mío, qué gusto me voy a dar con esto. Chicas, ustedes me excusan, ustedes me excusan, pero yo tenía que mostrarles. Los pastelitos, mis amigas y mis amigos bellos. Ay, cojan ahí, miren, mmm, dense gusto. Ay, qué ricura. Oye, eso según se ve, así sale. ¿Qué le pasó a la chiquita? ¿Qué pasó? ¿Y ese ajo? A ponérmelo en el cerque, me pico una vez. ¿Qué fue lo que te pico? A nosotros nos ha pasado de todo, miren. Ahora le acaba de picar una abeja a Jirés. Y a mí el niño me noqueó ayer. Me entró el dedo en el ojo. Ese niño me entró, miren cómo está ese ojo. Ahora está un poquito mejor este. Es la noche cuando yo le estoy durmiendo al niño. Él está jugando, los niños se espantan a veces. Y yo me fui. Cuéntale qué fue lo que me pasó. El niño vino como que se espantó. El niño, ustedes saben que los niños se espantan. Y le hizo así en el ojo. Yo lo tenía cargado y él me hizo así. Y me metió ese dedo ahí adentro. Yo nunca había sentido tanto dolor. Y tuvo que venir mi hijo. Me dio un fuetazo durísimo. Eso fue antes de ayer. Y hoy en día me duele. Ahora tengo un poquito mejor. Porque me puse una gota que me compré. Pero yo tenía ese ojo. Yo le voy a poner una foto para que ustedes vean. Para el colmo viene esa abeja. Y para que te me pica justamente en la teta. ¿Una abeja o una avispa? Una abeja. O una oveja. Eso mismo. Pica justamente en el seno favorito de Kmart. Bueno. Estamos feos. Vamos a mostrarle un poquito de la villa. Todo un poquito. Vamos a mostrarle la villa. Ahora. Aquí fue que se le hizo la propuesta a esta chica. Ahí miren. Por aquí. Esa es la entrada. Una casa de dos plantas. Es campestre. Por eso que se ve así. Se ve mucho el veredor. Tiene un área de niños de juegos. Como pueden ver. Ahí están los... ¿Cómo que se llaman estos, Jiré? Sube y baja. Sube y baja. A mí se me olvidó esa vaina. Es un área bien grande. Miren aquí. Aquí está esa casita. Columpio. Eras una vez. Fueron una vez columpio. Porque ya están todos rotos. Hay una cancha. Está la cancha. La cancha ya. Pero es que la mujer la vea. Miren, se está en este finfuan. A ver la experiencia. Vamos a ver la experiencia. Ahorita me caigo. Ay, mi madre. Es que están rotos. Dale. Miren, ten cuidado si te cae, muchacha. Bueno. Bueno, ellos sirven. El del medio que está roto. Esta vida es campestre. Se ve un poquito, ustedes saben. De campo. Porque es de campo, obviamente. Pero tiene muchas cosas. Tiene columpio. Tiene canchas. Tiene billar. Fútbol de mesa. Dale, vamos a ver. La voy a meter de tres. Fútbol de mesa. Tiene... Miren eso, miren eso. Tiene varios juegos. Ustedes lo van a ver ahí. Vamos a poner unos clips. Los otros jugando. Vean, que ya las chicas vean como yo juego. Dale. A los que saben del básquetbol. Es un rolling que... Ni ella misma se imagina lo que ella está haciendo. Tú estás corriendo con la bola. Tú no puedes correr con la bola. Tiene que mantenerte picando siempre. Es que la bola le falta a él. Pero pica, dale. Es que le falta. Enséñame, ven, que voy a hacer un dunk. Dale, dale. Mira eso, mira eso. Yo lo he entrado más que tú. No, yo no quiero a dunk. Yo quiero que tú la tires y la entres. Sin tú ponerte en la... Dale. Mi chico, mi chico. Mi chico. ¡Eh! Pero dime, tú alcanzas eso. Tú, tú, tú camasas a llegar ahí. Aquí hay que ubicarse una escalera. No, no, no. Muy fácil. Debes estar lejos, Michael. Porque tú eres muy alto. Mira qué hermoso mi papucha. Dale, bis. Chico. Tiene que estar lejos, Michael. Si teotras. Ahora, dale. Llego. Chico. 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 El equipo de Keymal gana ahorita y va a ganar ahora, el equipo de Geron tiene problemas en su sistema, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la bola, ahí viene, ahí viene, se está jugando, y la bola no se mete, no puedo perder, ¿cómo que en esa cancha no hizo boca? Seguimos jugando, la bola se abre en 3, 2, 1, vamos. Seguimos jugando, el partido se está dando de una manera exageradamente bacana y el diandre, Michael tiene Sao, pero no hay un gol, impero que borrabo. Seguimos jugando el partido, el partido entre el equipo de Keymal y el Geron. Se sigue jugando, se mueve la bola, muévelo, 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 mami. Por poquito se nota el gol, la estamos jugando, gol. Por lo que vemos el equipo de Keymal tiene muchos problemas para ganar el partido. Este juego es muy importante ya que el que gane se lleva una Coca-Cola. Gol. El equipo de Geron está sobresaliendo de una manera increíble, mi loco. Y seguimos jugando, seguimos caminando, el juego se da. Ay, por poquito. Gol. El equipo de Keymal. El equipo de Keymal está... Seguimos caminando, seguimos caminando. Y el equipo de Geron está discutiendo por una falla técnica en el sistema automotriz. Seguimos el partido. Directo se fue, pero Michael le está defendiendo. Seguimos jugando, seguimos pateando. Seguimos pateando y... La bola está en hueco y por poquito. Métela, métela, métela. Muévete, mami. Muévete, mami, muévelo. Métete. Dale, 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 un momento. Y qué es lo que tiene el loco. El equipo de Keymal está matando al equipo de Geron. El equipo de Geron está teniendo su mejor partido. El equipo de Geron tiene problemas. Estamos a uno, estamos a uno. El equipo de Keymal está a punto de llevarse el título ganador. Seguimos caminando. Seguimos abajo. Seguimos... 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 Se acabó el partido. ¡Vistoria para el equipo de Keymal! El equipo de Geron está vuelto una vez. Disparate... Gané, gané. Ganó Giren. mis amores estaba en en TJ Maxx pero parece como que ya todas las o sea ellos tienen como un fancocho ellos tienen un fancocho ligado ahí tienen de todas las estaciones tienen de todas las estaciones no tienen un tema definido y está vacío no hay tantas cosas en un ratito voy a ver si si me voy para otro sitio a ver que yo le puedo mostrar de ahí porque realmente donde fui ahí no había nada que mostrar ustedes no saben que me encontré con la con la con la cosita del aceite ustedes la vieron la dorada y yo dije ahora si no me voy a equivocar ya no voy a decir de que parte porque para el aceite de oliva y yo dije para el té ay Griselda por favor de que te ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!